Muy bien Todo pasa, todo queda, todo pasará Sí, pero en el día de hoy Alberto Fernández ha elegido polarizar con un nuevo actor muy importante de la vida internacional Por favor producción, necesitamos ¿Quién? ¿Tenemos imagen? No El Conejo Paco ¿Qué de nuevo viejo? Se han declarado enemigos acérrimos y Alberto Fernández lo ha señalado como un operador del imperio Así que Así está la transición, señoras y señores Esto no es contra el gato Ahora es contra el conejo Pero, bien Hoy estaban Ubíquense Perdón, perdón, aclaración Desde Visor somos equipo Pacoani Por supuesto Digo, hoy Bueno, pero el Alberto estaba eufórico esta tarde Estaba con el amigo Pepe Estaba con todos los que... Estaba con Pepe Estaba con el vocero Y estaba con Santiago Cafiero Y de pronto La secretaria Le dice Donald En el teléfono No era Donald ¿El pato Donald? No, no, la guitarrita No era tampoco el teléfono y el viento Era Donald Trump Ah, recién el teléfono Bien Todo un operativo Porque Trump No habla castellano En inglés Y lo que exigía Era un traductor La comunicación duró Diez minutos Con dos traductores Santiago Cafiero Hizo de traductor Va a quedar en la historia Por lo cual El contenido de la conversación Había sido cuatro minutos Porque No seamos negativos No seamos negativos Lo importante es toda esta historia ¿Qué le digo? Alberto a esta altura Debe estar volando A esta hora México Pero antes de salir Le dijo Dos cosas Di instrucciones Ah, primero Le dijo Te estuve viendo por televisión Cosa que Alberto Dijo Caramba Estás siguiendo Por Vide Sí, es más Dicen que en Facebook Y en Twitter Les dio Un seguido nuevo Un me gusta Era Donald Que estaba siguiendo Primero, lo está siguiendo Le gustó mucho Segundo, le dijo Di instrucciones Instruí Al Fondo Monetario Internacional Para que te atiendan Muchachos Lean Entre líneas ¿Qué le dijo? El Fondo Monetario Soy yo Queremos que nos pagues Vení a decirnos Qué plan económico tenés Y le echó La frase matadora Lo tuve que anotar Y te invito A que trabajemos juntos ¿Queda claro? A ver, claramente Le marcó la cancha A Donald Trump Y le dijo Totalmente Eso de que vos le ibas a pedir Plata a los chinos Que ibas a trabajar con los chinos No hace falta Vení Pasás por La Casa Blanca Esto digo Esto digo para muchos compañeros Que consideran Que llegó El revolucionario Alberto A ver Vamos No seamos cínicos Ni mentirosos Tampoco No porque asuman El 10 de diciembre Y lo tenemos mucho Pero ojo No porque asuman El 10 de diciembre El día 12 Se nos va a llenar De plata El bolsillo Y va a aparecer El día 14 Una canasta De medicamentos Gratis Para los jubilados Ojo muchachos Eso era para la campaña La campaña El mensaje era Ese La señal de la otra A ver La cuestión económica Es muy clara Termina el gobierno De Macri Con un ajuste Sin terminar La realidad es que El peronismo Casi te diría De alguna manera Planeadamente Digo Que el ajuste Lo haga otro Por eso es la realidad Si es Macri Mejor Así no Nos hacemos cargo Pero ¿Qué es lo que pasó? Macri Hasta el 2017 Casi que Continúa el tinerismo Porque se ve claramente En el déficit Como sigue aumentando Gana la elección Y por no hacer Lo que hay que hacer Hay un ajuste De mercado brutal Que nos comimos 200 palios de ajuste En un año y medio Si Y muchos millones de dólares Bueno A ver Para que tampoco Dejemos A ver Para que también dejemos El cinismo de lado ¿Se acuerdan Cuando Melconian Dijo que Lo que podíamos aspirar Era pollito al viento Con Un elemento De calabaza Y papa Con suerte Una vez por día Bueno Eso es lo que viene Y hubo señales Acuérdense Las elecciones Fueron el domingo No hubo segunda vuelta No Se definió todo En la primera No era con esa diferencia De 20 puntos La transición Inmediatamente Se vistió De republicana Porque El presidente Perdidoso Lo llamó Al electo Para felicitar Y le dijo Mañana venías A desayunar conmigo Que después Se transformó En un Cafecito Cafecito Y la foto Y la foto Por una hora y media La Argentina fue suiza Yo sé que los muchachos Del peronismo Del peronismo duro No les gustaba esto Querían que casi Repitieran la situación Pero esto nos marca Algo muy claramente Alberto Fernández No viene a repetir El estilo De los últimos 12 años Recordemos que Él se va dando Un portazo En el medio De los 12 años Yo lo voy a decir Sin tantas palabras Alberto es de Cristina ¿Queda claro? Bien Y no es necesario Repetir en la estética Todo lo que Cristina Hizo Perdón, perdón Perdón Un médico Ahí a la estética Porque un compañero Se nos acaba de desmayar Tenía la remerita De la cámpora Escuchen una cosa La estética Va a ser más bien De Raúl, querido ¿Podemos decir Que viene a completar El proyecto alfoncinista? ¿Ese es su sueño? No sé Puede ser Pero a ver Están hablando De la ética De la solidaridad Y ese era Un patrimonio Exclusivo de Raúl ¿Me entienden? Además Durante la semana A ver ¿Qué hizo ya El presidente electo? El lunes Tuvo que ir a poner Paños fríos Fríos, perdón Fríos Fríos no Fríos A Tucumán Y decirle Muchachos A ustedes no lo dejaron Subir al Cristina No lo dejó subir Pero porque ustedes A los gobernadores A ver Muchos de los que vinieron Ganaron ahí nomás Y el de Santa Fe Vino a festejar Y perdió O sea A poner un poquitito De orden Pasó por lo del amigo Zamora Donde por cuarta V consecutiva Inauguraron El oficial De Terma de Riondo Y el matrimonio Que le dijo Tenemos seis diputados Y tres senadores Que los vas a necesitar Porque como te quedó El senado Sí Ahí vamos a aclarar Una cuestión En el litoral En el escrutinio Definitivo El PJ En la elección General Pierde lo que había Casi asegurado En la paso Perdió Un senador En Entre Ríos Porque En Entre Ríos Gana juntos Por el cambio Por lo tanto Se llevan Los dos senadores De la mayoría Y el de la minoría Queda para el partido Justicialista Y En la provincia De Santa Fe Al haber ganado Juntos por el cambio Lo cual ya está confirmado En el escrutinio Definitivo Se lleva Un diputado más Juntos por el cambio Por lo tanto La pasividad De los gobernadores En la elección General Y ya le hizo Perder Creo que lo dijimos En uno de los otros videos Acá en Santa Fe El peronismo Hizo la plancha Independientemente De que mi amigo Jorge Giorgetti Operador De Fernández Diga que ganó El voto Si Sacaron más votos Pero a ver Seamos No es porque Fue más gente A votar No, no Hicieron campaña El producto De la plancha Por tener Discoordinado El concepto electoral Que las PASO Era en primaria La primaria Parecía en segunda vuelta Hizo que A ver Los muchachos Del Cambiemos Y la gente No los dirigentes Porque la lista No traccionó nada Casi fue con la cabeza De los dirigentes Le llenó De gente El parque Pampa Inundó La pampa húmeda Santa Fe De votos Y el peronismo Con la cabeza Estaba Así ¿Por qué? Porque también Tienen que esperar Porque están muy Asustados con esto Que no es esto Es esto Y desde atrás Alberto nos está diciendo Corten 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 Se viene una transición hermosa Cortemos las transiciones Cortemos los videos largos Igual Porque hay algo Que a veces Yo me olvido de decir algo Recuerden Este video Está buenísimo Por lo cual Le pones me gusta Te suscribís al canal Apretá la campanita Y te avisas del próximo video Y acá va el dato Final de junio Bueno Les quiero decir algo Es probable que el Papa Venga la semana Perdón La semana que viene No El año que viene En Monticón Y no Fue a México No solo A entrevistarse Con Andrés Manuel López Obrador AMLO Sino con quien Piensen El de claro Slim Con Slim Que no es tan Slim No Que no es un Slim Es Slim Es Slim Uno de los 5 Hombres más ricos Y también Hay algunas Reuniones reservadas Por el tema Seguridad En contra de Lógicamente El tema preocupante Narcotráfico Y no digo más nada Porque nos van a cortar la luz Sí, sí, sí Suena la campana Nos están echando Está todo muy igual Vamos a tener un mes De noviembre Un trajito a Francisco Que va a aparecer por acá Acordate lo que te digo Francisco va a ser Uno de los aviones hidrantes Que va a tener la gestión penalista Acuérdese Acuérdese Cuando todo esté Con mucha presión Va a aparecer el avión de Francisco Ayer Unión Todos vamos a comulgar Los ramos Los claveles amarillos y blancos Paz mi amor Hemos dicho Esto es Visor Para siempre Pero simplemente needan No 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 Venlo Justo